¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Clau Melocotor, les doy la bienvenida a este nuevo video y para mí resulta que los favoritos del 2018 no pueden ser durante el 2018 tienen que ser cuando el 2018 se termina así que ¡Hola 2019! Vengo con el video de los favoritos del 2018 Antes que nada, pues para quien viene por primera vez al canal Bienvenido, bienvenida, feliz año, suscríbete, dale like, déjame un comentario para conocerte un poquito más y quiero que tengan presente que todavía tenemos el sorteo de fin de año abierto así que les invito al final de este video a hacer clic en la pantalla porque les voy a dejar, digamos que por aquí, el video del sorteo y participen que está buenísimo Bueno, nada, vean lo que está buenísimo Ok, voy a empezar primero con el tema de cuidado de piel y no es que vaya a hablar de toda mi rutina de cuidado de piel pero sí les voy a hablar de cosas que amé en el 2018 que realmente vi un cambio favorable en mi piel usándolas en mi piel, ojo, pilas, todas las pieles no son iguales, la mía es mixta ¿Listo? Entonces, yo sé que muchas personas se quejan porque esta agua de rosas de Atos tiene alcohol y sí, efectivamente en sus ingredientes dice que tiene alcohol pero a mí me ha cambiado muchísimo la piel para bien dice que hidrata, tonifica, suaviza y reafirma con vitamina E, aloe vera, manzanilla, colágeno y elastina no sé qué tanto de todo eso realmente o no sé en qué porción sea todos esos ingredientes pero chicas, yo sí he visto un cambio pero abismal con el tema del agua de rosas en mi piel así que bueno, esa para mí ha sido favorita otra cosita que me regalaron ya casi casi para terminar el año pero que pude disfrutarla he podido disfrutarlo y he estado como Dios mío que no se me acabe nunca aunque ya sé dónde lo venden y todo y lo volvería a comprar mil veces es esto la empresa Aloe del Río me mandó su catálogo de productos y realmente ya los probé todos pero este me tiene asombradísima miren es un reparador de aloe vera esto no es una crema no es un tónico no es algo así obviamente tú te lo pones es como casi líquido te lo pones y lo pones en partes de tu piel que estén afectadas ya sea por irritaciones o por insolación o cosas así pues a mí me ha servido muchísimo yo sé que ahí se puede ver ¿ven esto? ok estuve muy 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 mal días antes de navidad y durante navidad con una alergia en todo esto tengo por ahí un video esto era rojo rojo y hasta brotaba sangre subía hasta acá todavía me están saliendo algunas ronchitas no saliendo sino se están yendo algunas ronchitas que quedaron para mí era somatización de estrés pero no sé exactamente qué fue no fue algo que yo comí sin embargo en las noches cuando yo tenía tanta comezón realmente en esa zona lo que hacía era aplicarme aloe vera pues primero me aplicaba como agua de rosas y aloe vera aloe vera y el aloe vera y el agua de rosas hicieron que yo pudiera pasar las noches antes de que el médico me dijera qué hacer con mi piel ok y estoy saliendo de ese tema ya bueno otra cosa importante para la piel es esta crema esta crema me la envió bueno esta la compre yo es la segunda el segundo frasco que voy a usar pero esto fue un regalo de Garnier del equipo L'Oreal que venía en una de las cajas de Soy Boguera esta crema creo que cuesta alrededor de 35 mil pesos son 200 ml es bastante grande y es bastante líquida entonces con un poquitique que te la pongas te esparce por toda la piel porque es como si fuera agua ok se puede usar de día de noche como una mascarilla yo normalmente la uso de noche ahora la estoy intercalando con la de arrugas que compre también de las mismas y lo que hago es hacerme como una máscara blanca de ella y la dejo actuar toda la noche toda la noche y me ha parecido fantástica realmente el efecto que genera en mi piel es tensor ya les había dicho en otro videito de les había hablado de esta crema creo que en el de terminados pero dije yo si o si es de mis favoritas a ver esto no me reemplaza el cuidado facial digamos anti edad pero si me aporta bastante elasticidad a la piel entonces mientras me aporte la voy a seguir usando definitivamente ok y la que con la que nunca me desprendo la marca de siempre de no se la uso desde que tenía 28 29 años mas o menos asi que ya casi van a ser 10 años es esta crema esto viene asi en esta caja para todas las chicas que me preguntan es asi de pequeñita trae muy poco contenido trae 50 ml pero te quiero decir que esos 50 ml alcanzan para 6 meses de crema esta la uso todos los dias en la mañana he usado la de renovacion celular la Q10 me encanta esta basicamente volví a esta porque no encontre la renovacion celular que es la que ya me corresponde para mi edad digamos para la edad en la que esta la piel pero esta me sirve bastante bastante bien entonces pues me encanta cuesta como 23 mil 24 mil pesos y de verdad de verdad de verdad te dura 6 meses yo ya he hablado muchas veces de esta crema en mi canal miren yo siempre marco las cajas con la fecha de inicio y siempre me doy cuenta que es es igual que esta en cuanto a la textura son cremas muy ligeras como a base de agua creo yo y entonces al ser tan ligeras con un toquecito ya esparces por medio rostro entonces por eso la crema te dura tanto ok hablando del tema de maquillaje sobre todo de cejas encontre este producto porque lo reseñaron varias chicas de instagram y yo lo quería comprar pero resulta que en bogotá es una aguja en un pajar así es una aguja en un pajar no se encuentra y si se encuentra entonces te quieren cobrar 25 mil pesos bueno lo más caro es mi ciudad entonces le dije a una amiga que se llama noe orovila mentira se llama noelia pero su arroba es noe orovila por aquí les voy a dejar por si quieren ir a conocer su perfil de instagram que es de rechupete y es de uñas es divino ok le dije a noe que si me hacía el favor y me la conseguía y me lo consiguió y me lo regaló yo no se lo decía para que me lo regalara obviamente pero me lo regaló y entonces yo la amé si bueno es este después yo les voy a hacer una reseña de esto pero esto es una cosa una cosa loca un betún de cejas que no yo es que yo ya he probado muchos betún de cejas y no encuentro uno que supere esto siguiendo con el tema de maquillaje iluminadores col col perdóname a ver me acaban de llegar los de boge yo creo que puedo decir más adelante algo de boge si supera a col o no lo supera en cuanto a mis expectativas no a las expectativas que debe tener todo el mundo porque yo no mando en el mundo es lo que a mi me conviene con relación a mi piel mixta y que grasita por aquí que grasita por allá que el clima que no bueno con relación a eso no hay por ahora nada que supere mi iluminador de col 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 cosmetics es una empresa colombiana y esto es la machera china así tal cual esto es brutal es un iluminador que no se te cae nunca en la vida te pasan horas y horas y horas y tu sigues con el iluminador y es un tono precioso divino lo venden en tres tonos vale 23 mil pesos es super económico super grandote y horneado no, yo creo que nunca se va a acabar yo creo eso ok en cuanto a bronceadores yo uso o usaba pocos bronceadores pero el día que conocí este producto de boge cosméticos se llama bronceado básicamente miren como lo tengo miren, miren yo casi nunca acabo un producto pero es que este producto es la locura esto a mi me da un tono divino en el rostro entonces casi casi que abandoné los rubores y me quedé con esto ok tengo paletas de contorno si, si tengo si, son divinas si si, las tengo son divinas la de Wet n Wild es hermosa otra que me mandó Lulu no se si conocen a Lulu pero otra una youtuber que es colombiana y está en Estados Unidos Lulu me mandó una de Estados Unidos divina 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 que creo que salió en la bolsa Ipsy o en la Boxy Sharp una cosa así y la amo las amo pero este polvo fue como que un día dije probémoslo no se que pase con esto pero probémoslo yo lo vendía yo vendía polvos de Sammy maquillaje de Sammy y entonces me quedé con este polvo y dije como probémoslo a ver si de pronto funciona el tono es mocha y ya pues todavía no está como el bronceador que tenga hueco pero si hay un desnivel ya es mi favorito para hacerme el contorno realmente me gusta muchísimo y voy a decir algo el orden de mención no quiere decir que yo ame más uno o sea más importante el uno que el otro básicamente los tres que les voy a mostrar son polvos que han sido de verdad para mi aliados total en el tema de que me dure el maquillaje bueno un montón de cosas ok tengo este que es el de el traslucido suelto de Sammy Cosmetics esto se llama día luminoso es un polvo como entre blanco y amarillo o sea es un amarillo muy muy pálido ok y también tengo como favorito los polvos de Raquel en el tono 1 traslucido estos me costaron 10 mil pesos los de Sammy me costaron 9 mil 500 y también amo estos de Ana María estos de Ana María los estoy usando o bueno esto fue un regalo que la marca me hizo y ellos me lo enviaron en el tono 6 hablando de sombras la verdad es que tengo muchos amores pero digamos que una compra que yo hice y que fue como la revelación para mi fue como wow que lindo la amé y fue porque Alejandra Duque no se si la conozcan pero les voy a dejar por acá también la el arroba de ella en Instagram Aleja ella mostró en su perfil de Instagram una paleta que se había comprado y yo quedé enamorada o sea yo dije como yo porque no he conseguido esa paleta o sea no entiendo no entiendo pues la busqué como 2 o 3 meses creo no se la busqué muchísimo tiempo la encontré es esta paleta de Dolce Vela es la número 2 yo ya he hecho en Instagram maquillajes con esta paleta la paleta es espectacular miren no trae espejo cosa que no me interesa no me afecta no suelo maquillarme con los espejos de las paletas entonces no sufro pero miren todos los tonos son mate y son tonos pero es que son tonos perfectos son tonos perfectos para el día a día te pueden servir para una reunión nocturna para un look así súper elaborado me costó 12 mil pesos recuerden que es la paleta número 02 0202 también de sombras quiero hablar de esta revelación esta sombra es muy muy linda esta sombra se llama piña colada y es de Vogue Cosméticos es un tono precioso precioso de una pigmentación espectacular así que si la puedes conseguir sería buenísimo porque de verdad esta sombra te saca de cualquier apuro esta sombra de día de noche wow miren como queda el dedo díganme si no es impactante impactante realmente de labios tengo muchísimos amores es la verdad pero pues a ver no puedo sacar 80 amores en un solo video entonces me fui a la fija el que yo me llevaría para cualquier ocasión y no me interesa no me hace falta nada más este labial es un labial de Maybelline de la línea mate y se llama Brown Blush este labial es divino pero divino es divino ahí está ok hablemos de bases ya para finalizar esto y la base para el día a día la que nunca 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 te puede faltar si tú eres de las personas que no usa base pero que quieres comprar una base para emparejar el tono pero que no quede súper recargada entonces es esta base súper natural que me dijeron por ahí que es la el reemplazo de la Fit Me para Latinoamérica es de Maybelline esto cuesta alrededor de 25 mil pesos les voy a dejar en la caja de información el link de la base dice que igual al tono y se ajusta al tipo de piel yo uso para quien esté interesada en saber la 220 que es la Natural Beige listo me encanta esa base cuesta 23 mil creo ok y otra base favorita tengo dos dos más otra base favorita es esta de Wet n Wild y muchos de ustedes me han dicho que donde la consigo que como la compré la compré en Estados Unidos he pedido el favor de que me las traigan y otra me la regaló Lulu y esta yo las estoy usando en el tono Golden Beige pero les voy a decir que me dijeron que en Pepe Ganga ya las están vendiendo así que corran a Pepe Ganga ok y la siguiente base estrella divina preciosa es esta que es la True Mash True Mash de L'Oreal esta base creo que yo la he visto en 36 mil pesos o 40 mil pesos más o menos por ahí va la cosa ok yo la uso en el tono W6 me encanta aunque no tenga pompa me encanta me encanta esta tampoco tiene pompa esta tampoco pero son excelentes productos así que bueno con eso termino este video de favoritos del 2018 recuerden no irse del canal sin antes pasar por el sorteo porque el sorteo esta bomba y esta super super facil si atiendes a todo lo que yo digo un abrazo para todos ustedes que el señor les guarde y les bendiga que el señor llene de paz sus corazones y mi corazón también que el señor realmente multiplique bendiciones en ustedes y no se les olvide que siempre para cualquier momento ya sea felicidad o tristeza o alguna situación donde no me hallo mucho y me siento como desconcertada o una situación donde desesperanzada como que lo tengo todo pero a la vez me falta algo ahí es donde debes buscar interiorizar en tu corazoncito y hablar con tu creador y abrirle la puerta y decirle por favor entra y organiza todo esto que estoy sintiendo que me aprieta el alma todo esto que estoy sintiendo que me ahoga te lo entrego entregale esas cosas de corazón a Dios que mira entregarle las cosas a Dios de corazón hace que tu liberes porque es que es el con su poder el que te limpia el que te sana el que te empieza a cuidar realmente de todo lo que pasa no quiero decir que hay una perfección y nunca más te vas a volver a tropezar contra una piedra no pero si siempre va a estar la esperanza de que tienes quien te defienda quien ponga la cara por ti quien salga a pelearse contra el mundo por ti así que lo importante es que para este año tu abras la puerta de tu corazón y crees una relación con el Señor besos y abrazos chao con el Señor con el Señor